Los envíos desde Estados Unidos de productos, comida, medicamentos, entre otros artículos, es un negocio que opera de manera incesante en tiempos normales. Sin embargo, este 2021 ha resultado un año muy distinto. Desde enero hasta noviembre, el promedio de paquetes y cajas a entregar en Sudamérica había descendido notablemente. Pero en la última semana, el panorama dio un giro radical. Para María Alejandra Longobardi, gerente de una empresa de encomiendas en Miami, el viernes negro fue el detonante de la mayor cantidad de carga que han recibido en comparación con el resto del año. Llega el Black Friday y tú aprovechas ese envío marítimo que queda y aprovechas las ofertas y compras más. Entonces yo el lunes recibí un promedio de 200 cajas. La alta demanda representa sustanciales ganancias para la empresa de María Alejandra, quien también señala el impacto en la cadena de envíos de la crisis global de suministros, además de la inflación en la economía estadounidense. Justamente, sus clientes también crecieron en las últimas horas, pues se apresuran a enviar sus paquetes de regalos navideños para sus amigos y familiares en Latinoamérica, como lo hizo Giuseppe Glorioso. En diciembre se transforma, no es que llega la paz y el amor, sino llegan los estrenos, llenan las visitas, llevan una serie de cosas que realmente es una costumbre sana dentro de lo que cabe. Y bueno, la gente aprovecha para mandar detalles, para mandar regalos. Juguetes, regalos de agnealdo, ropa, zapatos. Además de artículos de tecnología y productos de cuidado diario, otro rubro que esta temporada resulta muy apetecido entre los clientes es comida, sobre todo ingredientes no perecederos para los platos navideños. José Pernalete, Voz de América, Miami.